Olvidarlo, Señor, es lo que quiero Pero en mi corazón atormentado Tu recuerdo bendito se ha clavado Como un puñal de flor en niño acero Olvidarlo, Señor, es lo que quiero Pero en mi corazón atormentado Tu recuerdo bendito se ha clavado Como un puñal de flor en niño acero Yo sé que de su amor ya nada espero Y que por su tormento desgarrado Bajo la negra cruz que me ha dejado De adorarlo, Señor, al fin me muero Yo sé que de su amor ya nada espero Y que por su tormento desgarrado Bajo la negra cruz que me ha dejado De adorarlo, Señor, al fin me muero